Imagine a alguien que aprende a nadar solo, sin conocer sobre estilos de natación, respiración, músculos involucrados o técnicas especializadas. ¿Cree usted que ganaría las Olimpiadas? Es más, ¿cree que nadaría mejor con su técnica de perrito o lo que aprendió solo, o que nadaría mejor después de clases? ¿Por qué la mayoría no se da cuenta de que esto mismo pasa con la mente? Decía Descartes, al inicio de su discurso del método, que el sentido mejor repartido es el sentido común, porque todos piensan que tienen lo suficiente y nadie cree que le hace falta más del que tiene. Todos nacemos seres pensantes, pero el acto de pensar se rige por procesos, y estos pueden ser identificados, aprendidos y ejercitados, así como el nadador de nuestro ejemplo. Muchas veces vemos a personas de las que decimos que son brillantes o sabias, y no nos damos cuenta de que no tienen una inteligencia ni talento superior al resto de nosotros, simplemente desarrollan este acto de pensar. Piensan más correctamente, podríamos decir de forma coloquial. Aprender lógica y epistemología da pereza, pero puede convertirse en algo apasionante. Y no hablo de ver un par de videos en YouTube, sino de realmente estudiar estas materias a fondo. Puede dar pereza, puede ser lento, ser tedioso y ser frustrante, así como entrenarse para nadar más rápido. No hay camino corto, no hay atajos, pero yo creo que vale la pena. Cualquiera puede hacerlo y mejorar drásticamente su vida en el proceso. Porque el estudiar lógica y pensamiento crítico nos da superpoderes, ya que comenzamos a ver el mundo entero de forma distinta. Nos da superpoderes porque podemos protegernos de aquellas personas que quieren aprovecharse de nosotros, de quienes nos quieren manipular, de quienes nos quieren estafar. El problema de no hacerlo es que nuestra misma mente no puede detectar fácilmente cuando decimos alguna estupidez, por decirlo de alguna manera, porque no tiene forma de separar entre buenas ideas si no se le ha enseñado cómo. Pero el resto sí se da cuenta. Y no hablo de quedar como el tonto, eso es secundario, sino que no puedan engañarnos fácilmente. Y bueno, aparte, no quedar como tontos. Mi recomendación es, saque el tiempito para estudiar estas reglas. Si lo que queremos es pensar mejor, si fuera el caso de nuestro nadador, vale la pena levantarse temprano con sueño y pereza, meterse al agua fría sin ganas y cansarse día tras día. Hasta que llega un momento en el que nos damos cuenta de todo lo que habíamos perdido por no haberlo hecho antes. Pero ese día será el que mejoremos el resto de nuestra vida.